Muy buenas chicos, que tal, como estáis, bienvenidos a Spiderman, vamos a continuar con la aventura, vamos a seguir con el juego, estamos en Twitch en directo, vamos a darle caña, llevamos el 46% de la historia principal, así que a ver con todo, con tan zamos hoy, quiero hacer directo el argete, no, dos horas o así, dos horas y media, es lo que me apetece, o lo que tengo ganas de hacer, streameando, a ver, para que nos da de si, el día de hoy. Había un montón de cositas, eh, estaban con los demonios y tal, a tope que los malos, malísimos, y a ver cómo va a hacer la historia, no, tengo muchas ganas de verlo, de ver cómo continúa. Tengo un montón de coleccionables por conseguir, misiones secundarias, creo que nos había seguido alguna más, eh, Otto Octavius se le está dando la pinza un poco, mucho, mucho, mucho por ver, y mucho que hacer. Es que a medio juego, ¿no? Más o menos, quizás un pelín más, pero no demasiado. Martín Lee, que le habíamos destapado como el, como el jefe de los, de los demonios, ¿verdad? Vale, pero primero tengo un equipo disponible, a ver, misiones, hay que ir a Hell's Kitchen, movimientos son lo que hemos aprendido, la activa perfecta aquella. Vale, tengo alguna cosa por aquí para mejorar, no tengo puntos de habilidad, creo que lo miré todo ya el otro día, los artilugios y todo eso, a ver el mapa. Uh, uh, ¿por qué estamos en esta zona? O sea, debemos seguir una misión secundaria, vale, va a ser solamente lo que hagamos, voy a, voy a dar un paseo, por la zona aquí principal de misión. Ya hubo muchas cosas conseguidas, pero nos quedan unos cuantos por desbloquear y por hacer así que yo creo que vamos a conejarnos la zona, vamos haciendo las investigaciones y a ver si llego hasta la misión aquella, misión secundaria, mejor dicho, vale. Vamos por aquí, tenemos cuantos días que no hago stream. Hay un delito, ha llegado con el curro y más, vamos a por el delito, venga. Pero bueno, hoy, hoy estamos a tope y mañana tengo ganas también de seguir haciendo y pasado. Que estoy librando en el trabajo, vamos. Bueno, aquí ha pasado. ¿Qué es esto? Ah, bueno, está hablando de Mary Jane. No está entrando Mary Jane, estoy hablando de mis tonterías y mis mierdas. A ver qué pasa aquí. Resuelve el delito en tres minutos, tira del edificio a los enemigos. O sea, tengo que echarles. Es jodido, charles, ¿no? Como tiene el puto escudo. He tirado. Tío. O sea, ¿por qué? Se ha venido ahí. Un esquema perfecto hemos hecho ahí. Vale. Voy a quitarle el escudo. No, he tirado ese también. Así tirado ese. Es que joder, es joder tirarles porque tienen el murete. Ah, es una misión secundaria ahora. ¿Esto de repente? ¿Por qué? Si es un delito. No pasa nada, venga. Bueno, tenemos un 4 de voltaje. Hostias. He conseguido el voltaje 4. Tengo unas positivas por ahí. Empieza por aquí la cosa, ¿verdad? Vale, vamos a meterle toda la chicha que pueda. Voy a meterle 4 acá. Perfecto. Luego ya es eso. Vamos modificándolas. Hay que hacer un giro de estos. Vamos a girar esta también. Tenemos el voltaje en 1. Tenemos que meter ahora una de 3. Son lo sencillos los puzzles estos, ¿verdad? Y ahora la que gira por ahí. Perfecto. Fuera bomba. Ya tengo el código. Seguridad activada. Y los temporizadores de las otras bombas. A darse prisa. O sea, eso era una misión al final, tío. Si por... Pensaríamos que fuera un delito. ¿Qué pasa? ¿Qué cosas más locas? Vale, bomba desactivada. ¿Y la otra? ¿Dónde está? Está abajo, ¿no? Parece. Pero baja. Un gandul. Bien. Bueno. Ni tan mal. Suele tirar un enemigo al edificio. Pero bueno. Podría haber intentado tirar alguno más. Que era jodido, ¿eh? Como estaba el burete ese. No podíamos hacerlo bien. Lo de tirarles. Vamos a ver por esto. Por esta investigación. Que ya me lo había dejado ahí. Nos tiramos. Eso es. Perfecto. Déjenme pasar. Venga. Hombre. Más. Más delitos. No, no me dejaré hacerme esto. Malditos sean. Vamos, venga. Todo sea por las fichas, ¿no? De delito también. También hay que hacerlas. Los demonios están subiendo. Momento de sincerarse. ¿No os dieron amor cuando erais bebés demonios? Bebé demonio. Esto es un gordete. Vale, voy a tirarle esto. Voy a tirarles. Está aquí. Toma. A ver si pegaba al gordo por ahí. Qué oscura, tío. No puedo dejar al gordo ni es coña. Vale. Vamos. Esto me da. Toma otra. Fuera. Se coño a los gordos, ¿eh? Vamos a por... Ah, se voy teniendo estas. Cabrón. Hostia, es pegada, ¿eh? Madre mía, estoy fino hoy. Estoy finísimo hoy. A ver, cógele. No cojo nunca al que quiero, malditos. Para acá. Ahora sí, vale. Vamos. Muy bien. Vamos con esto también. Me ha costado, me ha costado. Estoy oxidado. Tres o cuatro días. Tres o cuatro días en hacer stream. Y mi oxido a muerte, loco. Vale. Vamos por acá. Y nada por allá por ahí. Nosotros sabéis que se viene a por ahí. Nos vamos. Vamos por aquí arriba. A ver si ahora ya me dejan hacer esto. Pesado JJ. Coñera, alcalde. Osborne. Vamos a ver de qué va este centro, ¿no? De investigación. Problema ventilado. El vapor es la calefacción doméstica menos agresiva por el medio ambiente. Pero la presión requerida genera muchas dudas sobre su seguridad. Este puesto supervisa este aspecto y se asegura que la presión de las unidades cercanas no exceda. El límite permitido empezar. A ver qué nos encontramos. Mi madre defendía a capa y espada la calefacción por vapor. Es mejor que los combustibles fósiles. Pero una presión alta puede provocar explosiones letales. Este puesto controla la presión en determinada... Ahora hay que reducir la presión, ¿no? A lo mejor. En algunos sitios. Harry se ha esforzado por preservar el legado de su madre. ¿Y quién podría culparle? Ha habido una subida repentina de presión en los edificios cercanos. Algo anda mal. El alma parece estar causado por reguladores defectuosos. Tengo que romperlos antes de que la presión suba demasiado y el edificio explote. El ayuntamiento reemplazará a los reguladores que rompa. Vale, mirad. Por allí hay. ¿Cero de quince conductos despejados? What the fuck? Por suerte los reguladores están fuera. Un buen lanzamiento de telaraña. Ah, mirad. Están aquí. Vale. Apuesto a que Jameson empezará su programa. Voy a ponerme la telaraña. Ya está. Spiderman se carga un edificio. ¿No hay más de estos? Es donde están, eh. Los demás. Reventa uno. Pero no veo más. Vale, echan ahí. ¡Ah! ¿Verdad? Sube, 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 loco. Que haríamos, eh. Vale. Es una mierda, tío. Uno para ahí. Arriba de otro. Curre, curre, curre. Tengo que ganar tiempo. Dale más arriba, chico. Tío. Dale caña, coño. Vamos. Queda al final. Hay que ver a otro. Vamos. Hay alguno más, ¿verdad? En este edificio, sí. Ahí. Uf, tu vieja la ese. Vale. Venga. Dale más. ¿Dónde estáis? Aquí hay otro. Ahí tenemos otro más. Espágate. Bien. Quedan cinco. Arriba allí hay otro. Sube, sube, sube. Dale caña. Pero, ¿por qué no rompes, loco? Vale. Salta. Estoy poniendo muy tenso, eh. Esta misión. Aquí tenemos otro. Bien. Me queda uno, ¿verdad? A veces te los apunta solo, pero no siempre, tío. Mejor voy al tejado para asegurarme de que la presión se ha liberado. Vamos a la válvula. El sentido arácnido no dice ni pico. Están a salvo. Y ahora mejor me voy pitando antes de que alguien me exige que pague todo esto. Perfecto. Fichitas de investigación de las buenas, de las ricas, a las que queríamos. Sí. Puntos de experiencia. Vale. Vale, perfecto, chicos. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por hacer por aquí? Este está hecho. Tenemos la paloma. Y tenemos dos puestos más de investigación. Así que vamos a ir a por ellos. Vamos a por la paloma. Una paloma. No te vayas. No te haré nada. Pero, loco. ¿Por qué te frenas? No te vayas. No te haré nada, ¿no? Lo he dicho. A ver, a ver. Ha subido mucho de la paloma. Te voy a ir ganando más velocidad yo. ¿Mía? Bien. Perfecto, joder. Seis palomas nos quedan ya. Tenemos seis y nos quedan otras seis. Vamos a por esto. Hay una investigación aquí. Vamos, loco. Este posto de investigación requiere golpe en el suelo. ¿No lo tengo? Pues vaya. A ver. ¿Dónde está el golpe en el suelo? Impacto perfecto. Potenciador de combo. Venganza. Ajuste de cuentas. Esquivar o lanzamiento. Golpe en el suelo. Esto aquí es lo que requiere. Qué putada. Pues nada. Vamos al siguiente. Un delito. Vale. Me parece correcto. No era lo que buscábamos. No era lo que queríamos. Pero quizás es lo que merecemos, ¿no? Pero, tío, ¿cómo andas? Estoy aquí arriba. Joder, joder. Qué destrozo, loco. Su puta madre, tú. Está súper arriba y me da. Vamos a ir, coño. Váralo. Bien. Que explota la bomba. Toma. Ah, bien. Vamos, vamos. ¿Pero qué hice, chaval? ¿What? ¿Cómo quita tanto ese tío? Coño, ya. Súper fuerte, ¿no? Los patching aquel. Toma. Barrilasco. ¿Me queda uno por aquí? ¿Quién me queda? Me queda el feo este, sí. ¿What? Él me ha pegado cuando iba por él. Estos están muy rotos, ¿eh? Los patching estos feos. De los huevos. Lanzar a la bomba y enrraba al vuelo. Me lo he conseguido bien. Vale, este no podríamos hacerlo. Este sí. Como pegaban, ¿eh? Los locos estos. De la colina. Pero ya está hecho. Pues mola, avanzar así también, ¿eh? Saltitos. Bien. Vamos a abrir esta. A ver qué nos trae. Velatrix. Le strange. De verdad, tío. Más delitos. No me van a dejar hacer nada, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Pero que acabo de bajar. Dejadme en paz. Coñe. A ver si me pongo esto y el día de todos. Tienes más por ahí, ¿no? Toma, vale. Hala, le pegué. Vamos a darle con esto. Vale, ¿me queda alguno? No. Todo bien. Perfecto. Bueno, ni tan mal. Vamos a por esta, ¿no? ¿No se ha marcado? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahora. Qué locura. Qué fácil locura. Me la pasé. Estaba mirando aquí el chat. Bueno, a ver si... A ver de qué va esta... Esta investigación, ¿no? Que se llama Velatrix. A ver si nos dejan verla bien. No te hagas muchas ilusiones. La tecnología de camuflaje está pensada para fines militares. La estamos probando con drones armados. Aquí di mi brazo a torcer con papá. Con suerte esto servirá para convencerle de que financie los demás puestos. Empezar. Se hace de noche encima, loco. Ojito. Ojito, gente. Ya sabes que algunas misiones tienen un momento del día, ¿no? Y te pasa el ciclo directamente. Mirad los drones. Hola, Alex. ¿Qué tal, tío? No pasa nada, hombre. Lo primero son las clases. Y los estudios. Vale. Pulsar el triángulo para activar la invisibilidad. Ok. Mirad. Están fallando los drones. La señal de autodestrucción no funciona desde aquí. Si me camuflo, puedo acercarme a activar el mecanismo de autodestrucción. Ese drone no habrá ido lejos. Descargaré la información antes de destruirlo para que identifiquen el problema. Vale. Necesito estar a 10 metros del drone para pararlo. Y tengo que ir camuflado. Acércate al drone mientras es invisible y pulsa R1. ¿Tengo que estar en el área? A ver. Perfecto. Ahora hacerme visible para columpiarme hasta los demás. Vale. O sea, tienes que ir... En visible. Oh. ¿Me ha quitado vida eso? ¿Por qué? ¿Se ha acabado visto el drone? Bien. Bueno, pues vale. Están los demás drones. Me ha sido un tanto extraña, ¿no? Si voy así tranquilamente, ¿qué pasa? Se no puede lanzar nada de telarañas. Lo siento, drone. Pero tus datos vivirán. No puedo lanzar ni una telaraña mientras estoy con... Con la invisibilidad. Perfecto. Aquí hay mucho drone suelto, ¿eh? Voy a subirme a la torre. Joder, todos los que son locos. No. Vale. Como que tiene un... Tiene un campo. Tiene una especie de campo. Cuando te ve invisible. Eso es complicado. Pero bueno, me voy curando poco a poco y ya está. Me hago invisible de nuevo. Ah, maldito. A ver si puedo subir a la farola. No, no. Voy a tener que subir a esto. Sin más. Vale, me lo quito. Subo. Lo activo. Y ahora sí. Perfecto. Buah, aquí están muy altos, ¿eh? Vamos a ver, Speedy. Sal de aquí, colega. Bueno. Eso no está tan complicado. De hecho, va a pasar por aquí ahora mismo. Así que le vamos a hacer guay. Otro que muerde el polvo. Genial. Eso tampoco es complicado. A ver. Simplemente tengo que subir ahí arriba. Y de hecho, creo que puedo subir trepándolo. Sí. Vale, me caerían tres. Tres más. A ver, este de aquí. Este yo creo que igual. Genial. Y quedan esos dos. Ese es el más jodido. Pero bueno. Si te tiras desde aquí. Seguramente sí que puedas, ¿no? Hacerlo. Vale. Lo tengo. Subimos ahora a Kel. Y estaría la misión hecha. Sube, sube, sube. Ven aquí, dron. No, no te caigas. ¿Eh? ¿Loco? Speedy, ¿qué pasa? Ahora. Eso es. Perfecto. Este Oscorp se dará cuenta de que lo de los drones en Manhattan no es buena idea. Pero esperar es en tanto. Pues nada, más fichitas. Ahora tienen la información que necesitan. Y la tecnología de camuflaje promete, aunque necesite mejorar. Vamos a ir hacia alguna misión ya. ¿Se han donado a la zona de misión? Vale. Qué susto. No voy a terminar la misión. Digo, ¿qué pasa aquí, loco? Tiene que volver a ser de día, ¿no? Tienen que cambiar el ciclo otra vez. Bueno, una misión sencillita. Esta de los drones. Misión o fichas de investigación, ¿no? De estas. De los puestos de la madre de Harry. Ahora ya vamos a darle caña. ¿A esa aparecerá otra misión? ¿Por qué? Ahora saldrá, ¿no? Por aquí había una misión secundaria antes, loco. ¿Qué pasó? ¿Por qué me lo han quitado? Voy a meterme un poco allí. A ver si... Se activa. ¿Un gatete? Vale. Ahora está. Bueno, estoy muy cerca del gato, pero bueno. Vamos a ir a esto. Que si no... Vamos, vamos. A ver de qué va esta cosa. Déjame ahí. Eso es. Genial. Así avanzan muchísimos metros, ¿eh? Cuando tira... Esto y salta. Mirad. Increíble. No puede ser. Estás aquí. Aquí estamos. Fama en internet. Misión secundaria. Bueno, a ver de qué va. Me quedo ahora esta buena señora. ¿Va a ser de noche también? Nos van... Míralo, tío. Cambiar el ciclo todo el rato. Malditos son. Ya estaba anocheciendo encima, no sé. Se pasa una noche más cerrada y más lúgubre. ¿Vas a hacerlo? ¿El desafío de Skrubble? ¿Qué es eso? No, no sé qué es eso. Nadie. Esa es la mejor... ¿What? Echa una foto del código de la pared y empieza. Está tirado. Es para ayudar a los necesitados. Está loca. Bueno, en ese caso... A ver, equipa la cámara. Vale, esto es un código QR de estos, ¿no? Lo tengo. Ok. ¡FM! ¡Has aceptado el reto! Bienvenido a mi canal. Por cierto, ahora que estás conmigo, el número de visitas está subiendo como la espuma. Mira, el código de barras al que has sacado una foto te envía las coordenadas de GPS de otro código de barras de la zona. Esto es muy raro, ¿eh? ¡Una víctima de secursor! ¡Lul! ¡Lo sé! ¡Vaya forma de subir en listón! ¿A qué es telegénica? Atrapada. Indefensa. ¿Morirá de hambre? ¿Se ahogará? No hay tiempo que perder. Internet te mira. ¡Tachán! Este código... Hostias, ¿eh? Está de atar, pero debo seguirle al juego. Ahí está el siguiente código de barras. Este no va a ser tan... Bueno, pilla bien, tío. Tiene que haber alguna... Tiene que haber un punto... Desde arriba, quizás. En el que se vea bien. Vamos a subir hacia arriba. O sea, que la loca... Ha secuestrado a alguien. Me está poniendo los códigos para que sepamos la ubicación. Vale. Era una perspectiva lo que tenía. Para que lo veamos bien. No. Toma. Toma. Y toma. Está loca de cojones, tío. Mejor el reto de la canela. Mucho mejor el reto de la canela. Me lo doy influencer. Vamos para allá. En lo que hablamos. Hay que salvar, ¿eh? A esta señora, tío. Que han secuestrado. ¿Dónde puede estar el código QR? Este por aquí. Es muy grande la... La ubicación. Pensaría en el mapa, aunque sea... De alguna otra manera. O haciendo el sentido arácnido este raro. No sé, me he subido aquí. Pero quizá no sea el mejor sitio, ¿no? Para verlo. Sobre todo si está... En la calle. O en el suelo. O debajo de algún puente. Vamos a mirar desde aquí abajo. Es que puede estar en cualquier lado. Yo mismo... Digo, a lo mejor está debajo del puente este. Porque con lo pirada que está la piba. Cualquiera sabe. ¿Aquí? No, eso es una mochila, loco. ¿Por qué me sale una mochila ahora? En el mapa. ¿Tengo puntos? O sea, ya hubo algo por ahí, ¿no? ¿Dónde puede estar el código? Como es pequeña la zona, ¿sabes? ¿Tiene una app? ¿Tienes una app loca? No lo veo, ¿eh? Ah, ¿ahí? Vale. Bueno, dice... Entre los edificios. Pero... Como que yo no lo he visto, tío. ¿Tienes algo en esta zona, entonces? ¿Se ha hecho tu vida entre los edificios? ¿O sean esos? Necesito acabarme alguna... Alguna pista. Uy, uy. Los tres. Me van a matar. Me van a trincar. ¿Dónde voy a estar, tío? Sube. A ver si lo veo desde aquí arriba. Vamos, sube, 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 loco. Divido entre dos edificios, ha dicho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué rayada de misión? ¿Qué fucking rayada de misión, tío? ¿Dónde la han sacado? Tiene que estar en alguna perspectiva rara también. Porque si no... Ya lo habríamos visto, seguramente. Esto te lo voy a marcar de alguna manera. Y así lo verías mejor. Me da a mí que la secuestrada palma, ¿eh? Me da a mí que palma. Ah, mira allí. Joder, chaval. La reconcha es su madre. Estaba en el lateral. Vale. Tengo que buscar... La otra parte. Que está en un edificio... Pegado. Joder. Ahora tengo que buscar la perspectiva. A ver. No, tiene que ser más abajo. Por cómo está puesto eso. Pero lo que quieres es subir. Speedy. Es mucho más arriba ahora. Quédate pegado. Vale. Más abajo. No, más arriba. Yo creo más arriba. A ver. Ahora un pelín más abajo. Joder. Es complicado de cojones. Ahí puede estar medio bien. Listo. Vale. Blah, por bueno. Ahí un matón abajo. Unos fans han decidido darte un paquete de cuidados. Creo que quieren decir que eres la bomba. Será mejor que la recojas rápido... Ostras, ostras. Cago con las bombas. Pues nada. Locos, locos. Todos locos en esta puta ciudad. Fucking Nueva York, tío. Es que no la otra, eh. Ojo, 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 ojo. Cogela. Me lo está poniendo duro, eh. Skribble. Vaya tela. Bien, perfecto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allí. No está lejos, dice. 500 metros, loco. Un poquito. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Speedy. ¿Es aquí abajo? No, en el suelo. A altura, suelo. ¿Puedes oírme? Espera, voy a arrancar la puerta. ¿Sí? ¿Esto es seguro? Ola, Skribble. Nos ha timado. Romper la puta cámara. Lo sé, lo sé. Deberías ver la cara que han puesto tus cosas de los ojos. Y matones encima. Qué bien. Voy a ponerme esto. Ahí está. Tiene que haberse. El gordete. Es el que más nos interesa acabar. Vale, ¿este? Un combito de estos guapos. Ahí estamos. ¿Y hay más por ahí? Cuidado con este, ¿eh? Para mí. Bien. Procura. No, no, no. Ni el medio ni... Ni me dispare, loco. Vamos. Solga a este. Maldita Skribble, tío. ¿Cómo me la ha liado? ¿Cómo nos la ha liado? Lol. ¿Qué te vas a acusar? Si no he hecho nada. Ha sido cosa de mis fans. Tiene razón. Va a ser difícil acusarla de algo. Para ser un héroe arácnido, empieza a odiarla. Hostia, de fingir. De fingir un secuestro. De eso la podéis acusar de sobra, no me jodas. No fastidies, loquete. ¿Es eso? Es un delito grave. Bueno, misión secundaria completada. A ver. Nos ha dado bastante experiencia. 1500, ¿eh? Joder, es mucho. Viene genial para subir... cositas.